El puente de Kerch es una infraestructura estratégica. Conecta la península de Tamal en Rusia con Crimea, la región de Ucrania ocupada en 2014. Fue construido en apenas dos años desde 2016 a 2018, mide 19 kilómetros y es el puente más grande de Europa. Está formado por una autopista y un ferrocarril de doble sentido. Para Putin, el puente es un símbolo de la nueva Rusia que está intentando reconstruir con la ocupación de Ucrania. En 2018 inauguró el puente, conduciendo a la cabeza de una columna de camiones. Y el puente también se ha convertido en el protagonista de películas patrióticas destinadas al pueblo ruso. La península de Crimea es uno de los puntos de conflicto más importantes para Rusia y Ucrania. Para Rusia es uno de los puntos estratégicos más importantes porque le da salida al Mar Negro. Y por otro lado, le da un control económico y político de la región. Para Ucrania se ha convertido en esta especie de símbolo de la invasión rusa en el país. Y desde hace pocos meses se ha convertido en el objetivo final de esta guerra y de la contraafesiva. Por eso ha intentado dos veces destruirlo. En octubre de 2022, la primera explosión ha provocado la caída de un sector del carril de vehículos. Murieron cinco personas. Al principio se pensó que la explosión había sido provocada por un camión bomba, pero muy probablemente el ataque fue lanzado con un dron submarino. El mismo tipo de dron fue utilizado pocas semanas después en un ataque contra la flota del Mar Negro en el puerto de Sebastopol, en el sur de la península de Crimea. El ataque del 17 de agosto también ha sido efectuado con drones submarinos. Dos explosiones provocaron de nuevo el colapso de una porción del puente. Rusia considera estos tipos de ataques como un acto terrorista contra una infraestructura civil. Para Ucrania, el puente de Crimea es un objetivo militar de primer nivel porque a través de este puente pasa toda la logística de la invasión. Este puente es una de las rutas de suministro más importantes para las tropas de Rusia en el sur de Ucrania. Cualquier desviación de este tráfico del puente obligaría a las tropas rusas a utilizar vías terrestres. Una de las razones de Ucrania para atacar el puente con drones es la falta de misiles de largo alcance. Estados Unidos hasta ahora ha enviado misiles que pueden alcanzar una distancia de unos 80 kilómetros, suficientes para golpear la retaguardia rusa y dificultar las líneas de suministros. Pero Ucrania para atacar en profundidad necesita misiles de largo alcance que superen los 300 kilómetros. De momento, solo Francia ha prometido el envío de misiles de 250 kilómetros de alcance. Desde mucho antes de que empezara la contraoposición, los analistas militares han empezado a analizar hasta qué punto es posible que las tropas de Kiev lleguen hasta las cuartas de Crimea. Una de las dudas más importantes se centra en el frente de Zaporilla y en el primer objetivo que tendrían que conseguir después, Meritópolis. En el hipotético caso de que lo consiguieran, todavía les daría un largo camino hasta la previsión. Una de las dudas que también les surgen a los analistas es qué pasaría si las tropas de Kiev llegaran hasta la península. Según los analistas occidentales, Crimea puede ser la verdadera línea roja para Putin. Cualquier intento de reconquistarla podría llevar a una escalada del conflicto, incluso a un ataque con armas nucleares tácticas. Y para entender la importancia de Crimea, solo hace falta pensar que el aniversario de la anexión de la península se ha convertido en una manifestación del régimen a favor de la guerra. Pero Ucrania considera que el conflicto no se podrá considerar cerrado hasta la liberación de Crimea. Los rusos sabían desde hace tiempo que Ucrania había incluido el puente de Kerch entre sus objetivos. De hecho, el servicio de inteligencia de Ucrania publicó en Internet los planes oficiales con los detalles técnicos del puente. Ninguno de estos dos ataques ha conseguido dejar fuera de uso totalmente el puente de Crimea. De hecho, dos meses después de la explosión, Putin se hizo grabar conduciendo un coche mientras supervisaba las reparaciones a la infraestructura. En febrero de 2023 se reabrió la circulación para los vehículos, pero el puente volvió a estar completamente operativo solo en mayo. El contraataque de Ucrania ha acercado la guerra a la península de Crimea, que hasta ahora se había quedado al margen del conflicto. Antes de la guerra, Crimea se había convertido en uno de los lugares de vacaciones preferidos por los rusos. Y aunque más reducido, el turismo se ha mantenido, como testimonian las imágenes de largas colas de turistas rusos que esperan en el puente durante las pasadas semanas. Y es que Crimea sigue siendo un lugar especial para los rusos. Desde 1783, cuando la emperatriz Catalina la Grande la convirtió en la playa de la aristocracia rusa. Durante los primeros años de la URSS, Crimea formó parte de la República Socialista de Rusia. Pero en 1954, Nikita Khrushchev decidió transferir Crimea a Ucrania para conmemorar los 300 años de la integración de Ucrania en el imperio ruso. Y desde entonces, y hasta la invasión de 2014, Crimea ha formado parte de Ucrania, aunque la mayoría de la población sigue siendo rusófona. Esta vez, también Rusia, muy probablemente volverá a reconstruir en tiempo récord el puente, como ha hecho en pasado. Lo que es cierto es que Ucrania intentará de nuevo destruirlo. Aislar Crimea puede ser clave en la estrategia de Kiev a la hora de acercarse a una mesa de negociación con Rusia. Sin embargo, la realidad es mucho más dura y compleja. La contraofensiva es lenta. Las minas sobre el terreno están haciendo muy difícil la avanzada de las tropas de Kiev. De hecho, según el New York Times, el ejército de Kiev habría perdido el 20% del armamiento enviado por Occidente en las primeras semanas de la contraofensiva. Una tasa que se habría reducido al 10% por el cambio en las técnicas, pero sobre todo por la ralentización de la contraofensiva misma. Ucrania muy probablemente necesitará más tiempo y un esfuerzo mayor de sus aliados para lograr sus objetivos. Gracias por ver el video.